Muy buenas tardes, aquí en esta segunda parte, en esta interesante entrevista con el Dr. Enrique Ortiz, especialista en retículas. Es especialista porque hay varias cuestiones multidimensionales. No es el yo que ven aquí, no es el yo que ven aquí con nosotros. También vamos a tocar ese punto en este momento. Nos quedamos en el punto de la posibilidad de existencia de vida en otros planetas o en otros niveles. Dentro de tus vivencias, ¿cómo has comprobado o qué has sentido en torno a esta situación, Doc? No, pues para mí no hay ninguna duda de que existe, de que la vida es un evento universal. Es como una propiedad natural, espontánea, que emerge, una propiedad emergente del espacio mismo. Como que el espacio mismo es una de sus propiedades, es albergar vida, transformarse en vida, formar objetos vivos. Porque el espacio es inteligente, es inteligencia pura también. Se ha comentado ahorita recientemente de la interacción de los humanos con otras inteligencias. ¿Crees que estamos preparados para ese encuentro? Ni estamos preparados, ni me interesa. Lo considero, bueno, aquí habría que aclarar de qué se trata, ¿no? Porque obviamente una interacción entre iguales siempre es interesante, siempre es productiva, siempre es fructífera. Pero si nos referimos específicamente aquí a las agendas de cada uno de los grupos, vamos a decir, de extraterrestres y de ultra-terrestres, o seres de otras dimensiones tienen. Yo no confiaría mucho en esas agendas, ellos tienen sus agendas, tienen sus proyectos, sus planes, y como decíamos hace rato, yo realmente, esa globalización de la que pueden hablar ellos, tampoco me interesa. Una pregunta, aquí volviendo a tu teoría, encontraste mucha armonía entre ciertos patrones naturales de la naturaleza y templos. Me decías en una plática fuera de línea, que de los guardianes dentro y los guardianes afuera, me gustaría que tocaras ese punto que se te hizo así a ti palpable, ya sin entrar en detalles en torno a la agenda. ¿Qué es lo que se puede decir? Incluso sin darte la menor idea de que estás vigilando un cierto lugar, un cierto punto, porque tu sola presencia ya constituye un elemento de equilibrio, de vigilancia en ese lugar. Entonces, ¿habríamos la posibilidad de interactuar entre estos representantes y estas mismas retículas para hacer un enlace de fuerza mayor? Claro, de hecho está sucediendo, sucede todo el tiempo, nada más que falta conciencia de ello. Mientras más conciencia haya de lo que está aún haciendo, de lo que está aconteciendo, más fructífera puede ser la interacción entre ambos lados, vamos a decir, por no encontrar otra palabra más adecuada para eso. ¿Cuál es lo que has vislumbrado ahorita en torno a estos tiempos que me platicabas, ahorita fuera de línea, de todo este aparente caos, tú qué es lo que has vislumbrado, qué es lo que has sentido como consecuencia, o puedes darnos más antecedentes desde tu ángulo muy particular? Sí. Sí que la creación, cuando yo digo la creación, me refiero a la co-creación universal que hemos, la que hemos participado todos, está agotándose su, como que es un proyecto en proceso de agotamiento, de ya de despitalización, como que ya no tiene, como que ya no hay, no tiene ningún respaldo de la conciencia básica creadora que lo está emanando. Como que la conciencia básica, emanadora de proyectos de vida, está empezando a enviar otro tipo de, a generar otro tipo de campos de energía, de vida, otras geometrías, y entonces estamos en una especie de transición entre una época de una creación a otra época de otra creación. Y eso, pues, siempre se ha sabido también, los aztecas hablaban de los soles, de las, no nada más ellos, otros, muchas culturas conocen, supieron del agotamiento de las, de los ciclos, y siempre venían seguidos de periodos de destrucción, de caos, de muerte. Entonces, tú consideras que todo es cíclico a nivel historia humana, o historia cósmica también. No sabría decirte, esa pregunta está muy difícil todavía, no llego todavía para allá. Bueno, este, algo más que nos quieras comentar en torno a estas situaciones, que te haya llamado la atención, que haya escapado de tus trabajos, algo que realmente quisieras darnos testimonio en este momento, algún mensaje que quieras darle a toda la comunidad internacional en este momento por esta vía. Sí, claro que sí, de hecho, ya lo mencioné y lo voy a reiterar, que no se queden en la superficie de la geometría y del simbolismo y de la expresión energética de la vida, que no se queden en la superficie, sino que se abran al centro, que se abran a la realidad que todos somos y que está más allá de todo, de todo patrón de energía. Que se abran a ese yo, que no es energía, que no es ni un cubo, ni un tetraedro, ni un tetraedro, ni un octaedro, no es absolutamente ninguna cosa de esas. Es el creador de todos esos patrones energéticos. Y en sí mismo, ese yo esencial, su única propiedad es que existe. ¿Vida, forma y pensamiento o...? Yo existo. La existencia pura. La existencia pura. Y todo eso es... Y sin poderes. Sin fronteras. Aquí acabas de tocar un tema que sería interesante que nos platicaras, porque unos buscan los poderes y ahora tú nos dices que vayamos sin poderes hacia el futuro. ¿Cuál es tu conceptualización o cómo es que tú vislumbras este marco? Me gustaría que lo repitieras, porque ahorita no me lo platicabas, pero me gustaría que lo repitieras para el público, para que él lo entendiera desde ese ángulo. Mira, el poder es una herramienta que utiliza la mente convencional para hacerse de energía. Para adquirir energía. Si tú revisas la historia de la humanidad, te vas a dar cuenta que de lo único que se ha tratado es de energía. Que todas las luchas, todos los conflictos, todas las guerras, todos los desastres, son debidos a la búsqueda de energía, al apoderamiento de la energía. Porque en el fondo sentimos que no tenemos energía propia. Siempre estamos buscando apropiarnos del poder que me da el cuarzo, el poder que me da la pirámide, el poder que me da Metatron, el poder que me da San Germán, el poder que me da el extraterrestre, el poder que me da Jesús. La energía que me da siempre, siempre es una especie como de adicción. Y entonces, ¿qué hay detrás de todo ello? Pues que en el centro te sientes inválido. Por eso siempre estás buscando el poder que te da este, que te da el otro, que te da el otro, que te da el otro. Porque en el fondo te sientes inválido. No eres incapaz de nada, de todo. Entonces la existencia pura es capaz de todo y es un instrumento de operación, es un sistema operativo de otra categoría existencial. Que está más allá del juego del estira y afloja, del juego del empuja y jala de la energía de la mente. La mente siempre quiere luchar, luchar ya. Ay, ay, tengo que empujar para lograr algo, tengo que jalar, tengo que... Siempre, claro, son propiedades normales, naturales de lo que llaman la vida de la dualidad, la lucha de los opuestos. Estamos hablando aquí de que hay una instancia natural del ser humano que está más allá de la dualidad de los opuestos. Está más allá del empuja y estira, mucho más allá del robo, del todo intento de robo de energía, de asalto de energía, de conquista de energía, de dominación por energía. Y esa instancia es autosuficiente. Esa instancia que ya está aquí, a la cual no vas a llegar mediante ninguna escuela, ningún método, ningún sistema, porque no pertenece... Escuelas, métodos y sistemas son herramientas de la mente, son herramientas proyectadas por la mente, diseñadas por la mente, en función de algo que ni siquiera existe. Porque el yo existencial, el yo existente, la existencia esencial, está aquí ya, no está en el futuro, está en el futuro, pero también está aquí ya. Entonces en el sentido de que uno lo descubra, uno puede o te mueres porque ya no cabes aquí, ya no soportas la pesadez del mundo, o encuentras alguna manera de equilibrar tus energías y de hacer una contribución precisamente tratando de manejar de una manera práctica todas esas cualidades de autosuficiencia que tiene la existencia sin poder, sin poderes. que la existencia en sí misma tiene cualidades como el conocimiento interior, natural. Lo que me platicabas hace rato de la cocina, por eso me ha molado la atención, que dije, yo sé de gente que me puse a hacer esto, esto y esto, pero yo nunca había hecho eso, jamás en mi vida. En cuanto me di cuenta de que yo no tenía ese, de que me dije a mí misma, si me voy a deshacer de ese límite, de decirme que solamente lo que he aprendido con la mente lo sé hacer, en el momento en que me deshice de ese límite, supe qué hacer. Me di cuenta de cómo tenía que hacer mi trabajo en la vida diaria, un platillo, un trabajo creativo, etcétera, de cualquier índole. Entonces, no es fácil, son los primeros atisbos de la vida sin poderes. Pero a esto nos lleva que tendría que haber de escuelas de aprendizaje o de desaprendizaje. Sí, 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 algo así por el estilo de desaprendizaje, en donde es que tampoco la mente puede ser aniquilada, ¿no? Tampoco no se trata de aniquilar el pensamiento, ni el ego, ni la mente, sino de encontrar de alguna manera, alguna forma, de que la mente ocupe su lugar, para la cual fue creada como una herramienta de navegación, etcétera. Una integración, pues, entre la intuición y la racionalidad. Pero no donde el que controla, hablando en términos que algunos metafísicos usan, ascensión, la ascensión no es controlada por la mente. La ascensión, los portales interdimensionales no son controlados por la mente. Las puertas cósmicas, los eventos cósmicos, no son controlados por la mente. Es la conciencia pura la que controla absolutamente todo eso. Y la mente, a la mente le correspondería solamente, pues, llevar el cuerpo a algún lugar, o hacer cierta cosa, a lo mejor hasta alguna ceremonia, ¿verdad? Pero la ascensión, este, controlada por la mente, realmente es un concepto muy erróneo, muy, muy, muy pobre, muy pobre, muy pobre. Bueno, con esto, pues, creo que vamos dando por concluida esta segunda etapa. Muchos saludos allá a Ciencia y Espíritu España. Saludos. También a Benjamin Fulford, Periodismo Libre, también a Pili Reyes. Y también a Victoria Casados, que son las que también coordinarán más esfuerzos y más entrevistas aquí también en México. Que tengan muy buena tarde y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.